Y llegó la artista, Willy Ska. Ella lo que quiere, que le baje el bozo. Ella le gusta, que le baje el bozo. Te sientes feliz cuando le baje el bozo. Anda pa'l carajo, Rolando Laguira, me metiste en esto. Que le baje el bozo, 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 bozo. Yo tengo una morena que me está volviendo loco, porque lo que le gusta es que yo le baje el bozo. No quiere el cuarto, ni estigre famoso. Lo que quiere un carajito, que le sepa baje el bozo. A la noche llegué a la casa, me estaba volviendo loco. Yo le pedí una jefete y me mandó a bajar el bozo. Baje el bozo, 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 baje el bozo. Ella le gusta que le baje el pozo Te sientes feliz cuando le baje el pozo Willy K Pero que sabe el pozo Ella le gusta cuando yo le baje el pozo El número uno por eso me la gozo Ella le gusta cuando yo le baje el pozo El número uno por eso me la gozo Ella le gusta que le baje el pozo Te sientes feliz cuando le baje el pozo Anda pa'l carajo, Rolando Laguira, me metiste en esto Que le baje el pozo Le baje el pozo Le baje el pozo Le baje el pozo Todos son mitosos Todos son mitosos Pero que burla Borra Willy K De Puerto Plata Los trabajadores que van a criticar Tú criticando Y el artista progresando J-Lo Rolando Laguira El que sabe de esto Cliproducio Recoge los dólares La ciudad de pronuncio La página de las artistas Tu fafe La boca produciendo Maduro Le baje el pozo 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 Le baje el pozo